hola qué tal cómo están después de tanto tiempo espero que se encuentren bien como yo estoy muy bien después de unas lindas vacaciones y volvemos a empezar otra vez con el cajón de la cocina para quien no lo vio le cuento que el cajón de la cocina es como mi tercer cajón de la cocina donde tengo un montón de cosas que me sirven para un montón de cosas o no y bueno ahí empezamos a a este a transitar distintos temas que son cortitos nada más que para darles las ganas de que después si ustedes quieren puedan seguir investigando e indagando hoy el tema se llama ventana y hay muchas ventanas están las ventanas arqueológicas donde se encuentran debajo un montón de cuestiones están las ventanas donde las las casas muestran hermosas rejas hay ventanas donde se acercan los enamorados y hay ventanas que hay que abrir para poder encontrar el día y salir de la ventana de la computadora o de la ventana del televisor ya los chicos escuchan tele pero yo soy muy muy adicta a la tele así que esta ventana la uso mucho bien así que empezamos con el primer tema ese es que tiene que ver con alguien muy importante para el folclore que es juan alfonso carrizo él nace en san antonio de piedra blanca hoy frayman hartos que un en catamarca es maestro recopilador folclorólogo autor de cancioneros de catamarca tucumán salta jujú y la rioja otras obras muy importantes el de joven se dedicó en su vida a explorar y preservar las tradiciones orales del noroeste argentino con el propósito de dar a conocer la poesía popular tradicional y ese cancionero anónimo que recogía personalmente de vocal los criollos y ustedes hoy se tomó el atrevimiento de tomar algunas coplas que van a ir entre tema y tema y las del libro de catamarca de la recopilación de las de catamarca y las va tomando y va agrupándola según distintos temas que arman capítulos y este y les cuento una de él está en el capítulo de festivas burlescas y satíricas de antiguos cantos populares argentinos cancionero de catamarca y dice quítate de la ventana cara de sardinas fritas cada vez que te veo se me revuelven las tripas y esta es una adaptación de una copla que él recogió que decía y está escrita como la escribió quien se la dio que con una ortografía distinta yo no sé hablar como los catamarqueños así que imagínense no pero decía algo así como quítate de esta ventana cara de sardinas fritas cada vez que te veo se me revuelven las tripas bien así que éste empezamos con rizzo que lo vamos a mantener durante todo el programa el segundo tema es una que sabemos todos con sur hablamos de homero manzi y este homero manzi nació en 1907 nania tuya un año mi hija tendría 14 14 años más o menos y se nos había dado por conocer qué fue lo que lo inspiró a manzi a llevar a una tan hermosa tan hermosa su interpretación entonces nos fuimos a ni a tuya con mi marido y mi hija mi hija era chica y este y fuimos a su casa y vimos como como juntaban el agua en unos grandes depósitos que estaban cerca de la ruta y que la gente seguía utilizando lo de esa manera y este y fuimos a la plaza estuvimos parando unos cuantos días me ustedes saben que yo me enamoré de santiago del estero así que año tuya es una parte de esos amores así que les contaba que manzi había estado escribiendo sur y en la juventud hizo actividades de periodismo cinematografía actuación y política pero logró destacarse como poeta y escritor de tangos gloriosos como malena milongas sentimental uno de los más queridos es este que hoy vamos a escuchar un pedacito pero este tango lo compone junto con aníbal troilo y deciden entre los dos que este que quieren que lo cante rivero el mundo rivero cuando se lo dan a cantar el mundo rivero les pide cambiarle la letra de dos de dos versos en uno cambió floreando por flotando y donde dice mi amor y su ventana lo cambió por mi amor en su ventana los autores aceptaron y quedó de esa manera aunque sus versos no habían sido escritos así que se popularizó de esa manera y está después quedó de esa manera en san juan y boedo eso hay un bar que antes se llamó el aeroplano después se llamó nipón después se llamó canadía y hoy en la esquina de homero manzi que ese si alguno puede ver es la ventana de del barque que se llama la esquina de homero manzi que es un sitio histórico nacional así este recordado no sólo por los porteños sino por todo vamos a pedirle a pablo si nos puede poner un fragmento donde este rivero canta una luz de la vida se llevó pesadumbre del barrio que ha cambiado y la amargura del sueño que murió o su paredo y después una luz ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera espera ah es justo bueno después lo escuchan todo completo ahora les voy a contar un fragmento de velada de san juan que es este también de carrizo vieron que les dije que lo voy a ir trayendo entre cada uno de los temas aunque la velada de san juan ha perdido en algunas en algunas poblaciones grandes gran parte de su interés aún conserva en muchas de las aldeas y pueblos campes campes todavía se ven en los vestigios lo que fue los jóvenes labriegos y los pastores recorren las calles y las paladeras cantando coplas y dando música a sus novias todavía en raman las ventanas de sus queridas flores y con ramas frutales todavía las muchachas acechan en las rejas las primeras palabras que oyen para adivinar por ella si sale sano o próximo el día de tener novio o si el que tiene le será fiel y llegar a hacer respuesta ahora esto lo vamos a ilustrar con un visitante que tenemos acá que se llama josé que todos lo conocen y que cuando le conté que mi tema de hoy inicio de la segunda temporada era ventana me pregunté si nos podía ayudar cantándonos un tema sobre ventana jose que la verdad que tiene que ver con esto de la cultura pueblerina tanto ciudadana como provincial en el noroeste o sea la parte donde de mi pueblo se sale a dar serenazas y a cantar de una ventana a las chinitas como decimos allá allá en la rioja se habla igual que catamarca ah bueno nosotros tan natural que hablamos y bueno y salíamos a dar serenazas y realmente demoraba tres días la serenaza que bueno y había alguna que quería hacer novia y se le cantaba a las chinitas como le decimos allá y bueno después después pasaba es como que se tiraba el el anzuelo muy bien, muy bien y con que nos vas a compartir y una canción de Gardel ¡Ah! que para mí y 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 corazón. Yo quisiera, mujer, que comprendas el cariño tan león que te tengo, que me paso las horas pensando, y es esa la causa porque ya ni duermo. He traído del campo estas flores de ayer arrancaron mi pano con gran perecí, porque quiero mirarte contenta, mujer, y mostrarte que yo moriría por ti. Si un intérprete fueras entonces, sentirías igual que yo siento un amor tan extraño y tan dulce, que al no realizarse sería un infierno. Asoma tu carita, no me hagas sufrir, te lo pido por lo que más quieras, mi amor. Si al no verte sería capaz de morir de tristeza quizá y de extraño dolor, los culpables han sido tus ojos y tus labios los cómplices fueron. Hoy me tienes igual que un esclavo y soy, si se quiere, tu fiel prisionero. Hoy me tienes igual que un esclavo y soy, si se quiere, tu fiel prisionero. Hermosísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre, siempre tan cálida. Me encantan las cosas estas de los balcecitos antiguos, así. Canciones de Gardel, que hay muchas canciones de Gardel que no se cantan hoy en día. Así que, bueno, hoy, José Chacoma nos ha cantado un balcecito que cantaba Gardel. Y vamos a salir un poco de la ventana y vamos a la reja, porque Victoria, otro lugar de mis amores, Victoria, entre ríos, está cerquita del rincón de Nogoya. Y le llaman la ciudad de las rejas. Besas. Esa foto es de un club que se llama Trabajo y Placer. Y las rejas actualmente no las abren, pero se abren como postivos hacia afuera. Son bellísimas, bellísimas. Y el lugar hoy tiene una parte que tiene un restaurante al que se come muy bien, y que los celíacos podemos ir. Así que, bueno, te imaginarás que estoy muy contenta. Hace muchos años que estamos haciendo Trabajo y Placer una vez cada tanto a comer un pescadito. Les contaba que se conoce como la ciudad de las rejas y esta particularidad del trabajo artesanal en hierro engalana muchas casas de la ciudad. Se pueden encontrar rejas en todas las ciudades. Las más antiguas son de carácter postcolonial, donde el hierro era una sección cuadrada, asumiendo formas simples de barrotes verticales cruzados por una planchuela horizontal en la que se podía ver o no motivos decorativos en el centro. Pero la inmigración italiana hizo que el impulso de la herrería artística, correspondiente a los años 1870 a 1890, trabajándola con hierro achatado, permitiendo el manipulado más fácil, dando de esta manera mejores posibilidades al artesano para comprensizar su misterio. Los motivos podían ser geométricos, florales o vegetales. ¿Les cuento algo? Estas rejas antiguas no están soldadas, están remachadas y todavía se ven los remaches. Así que a veces nos paramos un rato a observarlas y a mirar cómo no solo son bellas, sino que son patrimonio. Son patrimonio de victoria y son patrimonio de muchas ciudades nuestras que tienen rejas bonitas, no sé si tan bonitas como el de estos. Así que, bien, aquí los dejo con las ventanas y las azoteas y los balcones, que están todos hechos en herrería artística. Después hay otro impulso de la herrería en Victoria, que es ya más moderno, usan soldadura y hay algunas casas que contratan restauradores para mantener los frentes, obviamente, de alguna persona que quiere mantener su patrimonio. Y hay un, la Dante Alighieri, que es un centro cultural, tiene unas rejas que son espectaculares. En otro programa vamos a ver más de esto. Volvemos a Carrizo, ¿les parece? Esta noche es noche buena, noche para parar la oreja, y arrimarse a las ventanas para oír roncar las viejas. Y esto es también del cancionero de Catamarca. Y nos vamos a Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los lugares más altos de la zona, y en la localidad que se encuentra al sureste de la provincia, hay un conjunto de sitios con vestigios de más de 10.000 años de antigüedad, de grupos cazadores-recolectores. Las sierras australes del sur bonaerense están compuestas por cordones que se extienden a lo largo de 195 kilómetros, y pertenecen al periodo terciario. Los invito a escuchar y ver un fragmento de un documental que se llama Sitios Arqueológicos, es el video número 3, habla de Sierra de la Ventana, y está hecho por Chisperos del Sur, que es una cooperativa, una productora, una productora, perdón. En Chisperos del Sur, Florencia Cush, que fue una arqueóloga importante de la Argentina, acompaña a los distintos viajes y va dando explicaciones sobre lo que hablan los arqueólogos de sitio. Ella entrevista, en este caso, a un especialista de Sierra de la Ventana, y con él va hasta una cuiva. Pablo, ¿nos podrías mostrar un fragmento? Acá, estas pinturas que están desvaídas, pero sin embargo se ven claras que están pintadas, están utilizando las oquedades de las cuevas, en donde el soporte estaría jugando como parte de las representaciones. En general, la mayoría de los motivos son extractos, geométricos, rectilíneos, y en el caso particular de Sierra de la Ventana, pintado en color rojo. ¿Y las representaciones que hay en los otros sitios que vos estás relacionando con esas mismas imágenes, en ese mismo contexto, son semejantes o...? Sí, son semejantes. Tenemos triángulos enfrentados y líneas paralelas en la misma distancia, exactamente igual, el panel que tenemos representado aquí, en otras cuevas que están muy próximas, acá cerca del Cerro Manitoba. Entonces, ese tipo de cosas también están jugando en cuanto a la idea de representar códigos comunes como indicadores de territorio, espacios, lugares, etcétera, etcétera, que nosotros estamos viendo como muy significativos dentro de esta región. En el mundo de los cazadores-recolectores, evidentemente, esto estaría ejecutando algún tipo de significado que estaría trascendiendo la simple subsistencia o la simple caza de los guanacos, que evidentemente estaría dando un mensaje para los grupos que vivían contemporáneos o para grupos futuros, ¿no?, de ocupación del territorio. Los motivos abstractos, líneas paralelas, figuras enlongadas, zigzag y reticulados son representaciones que en algunos casos se vinculan al primer nivel alucinatorio en los estados alterados de conciencia. Podrían ser el resultado de prácticas de tipo yamánico. Esto que dice Florencia le contaba a los chicos que en sus clases también lo explicaba porque se repite en distintos pueblos, en distintas comunidades con imágenes similares y me pareció encontrarla en lo cotidiano. Así que gracias por permitirnos compartir este espacio y este momento. Volvemos a Carrizo y les cuento que de tu ventana, la mía, me tiraste un limón. El limón cayó a la calle y el zumo, mi corazón. Ahora vamos a ver una canción de un dúo que se llama Dúo Karma. Es un dúo que ellos son cubanos, pertenecen a la trova y como en la trova se canta para grandes y chicos, esta canción que yo elegí es para chicos. La canción se llama Abre la Ventana. Pásenla. Y van a ver, pasenme una diapositiva porque les quiero mostrar. ¿Ven? La cantante hace el videoclip con plastilina porque ella dice que la canción de Abre la Ventana es una canción llena de imágenes que habla de la relación con el afuera y con la comunicación y que uno afuera de la ventana puede encontrarse muchísimos mundos. Y si ustedes se animan a buscarla por internet y la escuchan entera van a ver muchos mundos que se encuentran. Yo elegí un fragmento y antes del fragmento quería contarles que ella se llama Jotlickrich Galán y él Rodolfo Hernández. Y en el Ministerio de Cultura de la Nación en septiembre de 2020 le hace un reportaje muy interesante y entre otras cosas ella dice que el video tiene que ver con encontrarse con el otro, con respetar y descubrir los mundos aun que estén distantes. Que cuando la canción se pregunta qué hay más allá de la gran antena vos podés imaginar la antena del celular pero también la antena de un insecto. Tiene que ver con mirar de cerca qué nos parece desconocido aunque sea chiquito. Un mínimo insecto que provoca curiosidad hasta que los adultos hasta los adultos nos provocan curiosidad. El video habla de eso de las pantallas que puede ser bueno ponerse a pensar y que forma parte de un estilo de canción que es la canción en junio. Si Pablo nos permite vamos a escuchar un fragmento de Abre la Ventana por el dúo Karma en un clip hecho por ellos. ¡Gracias! Para ver ese pajarito que vuela Apagala con la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apagala con la tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Bien, bueno, este dúo viene a la Argentina hace 10 años que vienen periódicamente, que cantan en Cuba y cantan acá. Y si se pudiera, vamos a verlo. Quiero tomarme un minuto y agradecer, hay gente que está mirando en vivo, y bueno, hoy es el primer programa, así que gracias, la verdad. Lore, Dami Campos, Manuel Moreno, Nahuel Moreno, ah, Nahuel Moreno, bueno, y Ariel Carlino, compañero, compañero de la vida, compañero docente de la Universidad Nacional de las Artes, y un músico charanguista espectacular. Bien, les cuento otra coplita. Ventanas a la calle nunca son buenas para las madres que tengan hijas solteras. Y otro decía, y está escrito tal cual lo recopila él, Ventanas a la calle son peligrosas pa' la madre que tiene sus hijas mozas. Son un poco machirulos los versos, pero forman parte de esa idiosincrasia que tenían en aquel tiempo. Y estuve por reprimirme y decir, no, no voy a poner nada. Y después dije, no, conozcámonos como éramos y aceptemos que en aquel momento decíamos esas cosas, y hoy pensamos otras. Y porque no hay que volver a hacerlo, dice Pablo, seguro, seguro, no hay que volver a hacerlo. Ahora los invito a viajar. Nos vamos al Machu Picchu, y esa imagen que, si pueden ver, ven, es el Templo del Sol, también llamado Torreón Circular o Mausoleo Real. Hoy nosotros hablamos de las ventanas, y este espacio tiene en el solsticio de junio ventanas cuyos espacios están dirigidos específicamente para tener distintas imágenes. Y les cuento. Ahí van a ver una línea roja, que es una de las ventanas del Torreón, que se llama Sierphe, las culebras venenosas que encontró Bingham en su interior. Está orientada al nor-noroeste, durante el solsticio de invierno, en la madrugada se pueden ver las estrellas de la cola de la osa mayor, alineadas en forma curvada, semejando a una serpiente. La ventana número 2, que es la línea naranja, está orientada al noreste, con cuerda con la salida del sol durante el solsticio de invierno. Este día, el primer rayo de sol, se proyecta la luz hacia la roca tallada en el piso. Horas antes, se puede ver la luz de las pléyades, las ciliadas, y la estrella roja de Alderebaran, que anticipan la presencia del sol. Es una estrella particular, perdón que la dije mal, pero es interesante. Hay una tercera ventana, que es la amarilla, que está en el sureste. Esta responde a la posición de la constelación del escorpión, que tiene forma y se aproxima al diseño del torreón. Yo esto saqué de un libro que lo escribió una persona que piensa desde el pensamiento noroeuropeo. Ustedes imagínense si estos muchachos decían la osa mayor, el escorpión. Son constelaciones noroeuropeas. Las constelaciones americanas tienen otros nombres, pero me parece interesante poder compartirlo. Bien. En el torreón, que mide 10 metros de diámetro, en el centro hay un altar tallado. Algunos dicen que son los tres mundos, el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. Otro, que es un felino. Habrá que seguir investigando. Y me voy con otra copla de Guapestas y alabanzas del mismo autor, que es una copla femicida, porque sí, debajo de tu ventana tengo un puñal escondido para clavarlo en tu pecho si no te casas conmigo. Bien femicida, pero si no lo hablamos, también pasa desapercibido. Para que no se repita, diría Pablo. Bien. Ventanas con vidrio existieron desde hace mucho tiempo en muchos lugares. En América encontramos una ventana en Ancona que es de Mica. Y la ventana es pequeña, esta que ahora van a ver es la última que queda, pero al momento de la de la colonia, los españoles creyeron que estaban hechas de oro, porque como era Mica y rebotaba el sol sobre la Mica y la Mica es dorada, ellos creyeron que las ventanas eran de oro. no eran de Mica y traslacían la luz. Otro de los formatos que se utilizaron para reemplazar el vidrio era el cuerno. Eso posterior, porque nosotros teníamos pocos cuernos. Y lo ponían tres meses en agua y lo aplastaban mucho, hasta que lo hacían finito y a través de ese cuerno pasaba la luz. Me pareció un dato interesante. Bien, y si nos muestra la ventana, les puedo decir que Ancona está en Perú y que esa ventanita es original de los tiempos prehispánicos. Así que comparto con ustedes esto lo saqué de una fábrica de ventanas que tiene un espacio que se llama La evolución de la ventana a lo largo de la historia y me gustó mucho la imagen. Así que seguiré indagando sobre las ventanas y la mitad. Les voy a contar otra coprita de penas, tristezas y amarguras. Al pie de tu ventana echo al aire unas gorgojas con la música en el viento y el ruido de las hojas. Y nos vamos con Presagios de Algo Mejor que es un un grupo que este Rosarino de rock que habla sobre es una canción optimista y la ventana por el sol entra el sol entra por la ventana y entonces el fuego y el ánimo le da presagios de algo mejor. Un fragmento Pablo Cielo Razo la ventana calentando la habitación y entiendo que no puedo ver mirando para adentro como una puerta que no cierra estoy abierto a sentir el calor me dejo atravesar al fin el fuego siempre estuvo ahí adiós bueno hasta el martes que viene espero que les haya gustado y yo me divertí los espero el martes que viene a las 12 o en cualquier momento cuando quieran entrar en America Cush donde la divertida se hace radio o por Facebook o por este YouTube saluda a Pablo que le agradezco muchísimo la magia que hace con su con su computadora con las cosas que pone que engancha que si no salen y entonces yo me pongo nerviosa y entonces me dice quédate tranquila que yo lo armo y a José que hoy nos ha acompañado con una hermosa canción y que además siempre nos está asesorando para que esto salga así como como nos gusta hasta el próximo martes no salen no salen no salen no salen no salen